Primero, lo que está sucediendo con el dólar son elementos externos al país y externos al Estado. Es el precio del petróleo que se baja de con los 40 a los 30 dólares, la posible llegada de Donald Trump a la presidencia, la revisión de las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos, son elementos ajenos. Dos. El peso empezó a ser una moneda codiciada en los mercados internacionales, por darte una idea. El peso representa operaciones por el orden de los 20 mil millones de dólares diarios. Yo pienso que estos movimientos de la paridad, del nerviosismo del mercado, creo que es de corto plazo. Una vez que se definan algunas cosas, insisto, sobre todo la parte de la presidencia de los Estados Unidos, pues ya estará más claro el panorama. ¿En qué afecta? Ahora en el mercado interno, lógicamente, al microempresario le puede afectar, pero todavía no impacta, insisto. La tasa de inflación todavía sigue siendo una tasa tranquila, 2.5, 2.7. La tasa de inflación todavía sigue siendo una tasa de inflación, 3.5, 2.7.